Bueno, bueno hermanos, hermanos y amigos Ahorita andamos aquí En un lugar que se llama La Toma, Toma de Quezaltepeque Es un lugar turístico Donde es aguas termales Nacidas Buenos días ¿Cuánto es la mordida aquí? ¿De dónde nos visitan? ¿De aquí mismo de Quezaltepeque? ¿Cuánto ven? Como 2, 5, 3, 5, 6, 7 7, 8 ¿Y dónde limito? Menos de 10 años Sí, es menos Sería 5 con el parqueo Ya le traigo los tickets ¿Ah? Ya le traigo los tickets ¿Cuántos somos ahí? 1 8, y los niños bajan Pues está bien Es un del 있어서 Es un del De aquí estamos llegando Este lugar, se miren bonito ¿Ah? Gracias. 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 ¿Por qué nos vamos a quedar? Sí, por si le vamos a quedar de la piscina. ¿Las velas de allá de aquel lado? Sí, está bien allá, sí. Ah, pero ya entra el carro de aquel lado también, ¿no? Sí, para allá de la vuelta. Sí, está llegando a la piscina. Y en que sea, debe de comprar un par de galones para echarle pintura, ¿verdad? Y luego que la van a arreglar. Ah, pues por eso la tienen seca. No, ahí están grabando. No, ahí están grabando. No, no, no. Ahí me levanta. Gracias. Nos andamos aquí haciendo este recorrido, esta grabación. Acá vamos a dar aquí un recorrido. Venimos con nuestros hermanos y amigos de todos los que nos llevan. ¿Se puede ir aquí uno entonces? Sí, se puede. Sí. ¿Seguro? Seguro, tío. ¿Y yo? ¿Verdad, tío? ¿Verdad, tío? ¿Verdad, tío? No voy a hacer que no. ¿Para la raya en este estuvo? No. No, va. Yo creo que aquí no es entrada de carro. ¿Verdad, tío? Sí. 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 Ya quedémoslo, güera. Sí. ¿Verdad? Caminamos un poquito. A ver, por lo tanto. ¿Se puede meter el carro aquí? No. Vaya, a ver que no. ¿Verdad? Antes de que los vayan a pagar una gran regañada, va. ¿Verdad? No. ¡Verdad, tío! Vamos a ver lo que pasa. Verdad. Aquí están los baños de hombres y mujeres Ah, son cabañitas quizás Sí, son cabañitas ¿Este es el lito? Ah, creo Banchas, nacimiento Ahí están los parqueos No hay nada Sí 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 ¿Y estos trabajos aquí qué nos hacen? ¿Y el gobierno o qué? Aquí está el gobierno No cobran tan mal aquí va No, es barato la entrada Sí 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 Ya lo hago, ya. Es que tiene una subara, tío. ¿No va a tener afectada por el de aquello? No, me quiere que hará que dar por qué. ¿Por qué? No, aquí es el válido, vamos a ver. Ahora sí que hace bien, vamos a ver. Es que ya vamos a... ...ya vamos a... ...ahí... 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 mi sonrisa mi sonrisa mi sonrisa mi hermano si hay salud si hay salud como se llama? ah y aquí se podrá confirmar, lo sé, espérate la vas a botar y se va a quebrar payaso ay, anda ay, ay, ¿bueno sirva señora? ay, 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 ¿por la sirva señora? ay, ay, ¿por la sirva señora? ay, ¿por la sirva señora? ay, ¿tú? oh, this is gonna get the face on you oh, the camera facing that way that way Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.